Y hola amigos y suscriptores de YouTube, bienvenido a un nuevo video de su canal favorito Beb Lifestyle Entertainment. En esta ocasión tenemos nuevamente un viejo amigo del canal, el Redmi Note 8, como pueden observar en pantalla. Entonces lo estamos enfrentando en esta ocasión contra el ARK Mobile. Vamos a ir de una vez a los gráficos y vamos a poner señores esto en épico para ver qué tal va. Vamos a darle a jugar y ahí se puede ver que solo en los menús ya el juego va a laggear. O sea que lo que ocurra después de aquí como que no debe de sorprendernos mucho. Entonces vamos a darle a listo, listo, todo listo. Vamos a ver. Vamos a chequear. Ahí pueden ver qué tal va el rendimiento. Tal cual, super laggeado. Ay, 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 super laggeado. Bueno, vamos a ver. Super laggeado, señor. O sea, es algo que ni siquiera, bueno, no, ni siquiera se puede jugar. Entonces, lo que yo puedo hacer en esta ocasión es bajarle un poquito los gráficos para que, bueno, sea un video para ustedes y para mí más placentero de realizar. Vamos a ponerlo en mediano. Vamos a dejarlo así. Oh, me mataron, me mataron. Wow, 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 wow. Bueno, vamos a darle otra vez. Este es un juego, señores, que a mí me gusta siempre hacerle su video en cada dispositivo que tengo la oportunidad de probar. ¿Por qué? Porque tal vez no sea tan popular como el PUBG, como el Free Fire, como el Call of Duty Mobile, como el Fortnite. Pero es un juego que a nivel de gráficos necesita demasiado. Es un juego que, bueno, vamos a ver la batería. Pueden observar, está en un 73%. Vamos a ver, de aquí a lo que el video se acabe, y espero durar 10 minutos, ver qué tanto se ha descargado la batería. Porque es un juego que en cualquier celular, bueno, a excepción del iPhone, que es en el cual para mí el mejor dispositivo para jugar este juego, y la mayoría, ¿no? No se calienta tanto en ese celular, en el iPhone, pero en los demás, en cualquier Android, se calienta demasiado. Porque es un juego que a nivel de procesador, a nivel de gráficos, exige demasiado. Esas son texturas, obviamente, diferentes a la del Fortnite y cualquier ese tipo de juego, que a nivel de gráficos no exige tanto. Entonces, este juego sí, sí lo necesita, y pueden ver qué tal va. Obviamente, no va tan laggeado como en la calidad épica que estaba, pero tampoco es que es algo del otro mundo. Al mismo tiempo, lo paso un poquito, porque es un procesador, el cual tiene este celular, que es de 11 nanómetros, el Snapdragon 662. Entonces, es un dispositivo ya, que básicamente para este juego, es un poquito forzado por el procesador. Pero, si usted quiere jugar este juego, mira, hay un lag grandísimo. Sabe que lo puede jugar, pero, para que tenga una... Para que tenga un rendimiento mejor, es mejor ponerlo en calidad de gráficos medio. O sea, es así, señores. Llegue hasta donde el dispositivo puede. Solo puede jugar en medio, que es... Y va a ir óptimo. No lo force en máximo. Porque, bueno, ¿para qué? Ahí puede observar, o un poquito laggeado. O sea, este es un juego que... Que no está pensado para jugar en este celular. Vamos a ver... Si bajamos un poquito más las gráficas. La vamos a poner en... En bajo. Vamos a ver qué tal va. Ok. Bueno, va... Para mí. Es lo que siento. Igual que si estuviera en medio. Absolutamente. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Entonces, señores. Lo curioso de este juego es que yo no entiendo de qué se trata. O sea, yo hago los videos para que ustedes puedan ver el rendimiento. Pero me dicen, ¿de qué trata el juego? No sé. Entonces, señores. Por ahí mismo. Les invito a que pasen por el canal. Suscríbanse. Comenten. Dejen su like. Y vean la gran cantidad de dispositivos que hemos llevado para hacer sus respectivas pruebas de rendimiento. Comparándolos con el Fortnite, el PUBG, Call of Duty Mobile, el Free Fire, el ARK. Todos esos juegos. Y son muchos los dispositivos que... Bueno, gracias a Dios hemos podido conseguir para básicamente ampliar el contenido y que ustedes tengan más que ver. Y obviamente se queden ahí pegaditos al canal. O sea, hay muchos celulares que van a poder ver si pasan por el canal. Como el Motorola G7 Power 2019, iPhone 11 Pro Max, el iPad 6ª generación... Oh, y ahí hubo un lag tremendo. El iPad 6ª generación 2018, el Huawei Mate 30 Pro, Honor 20. O sea, son muchos celulares. Mucho contenido que, bueno, ustedes durarían ahí horas viendo esos videos. Pero es para que ustedes, si se deciden comprar uno de esos dispositivos, sepan a lo que se van a enfrentar. Bueno, ahora el rendimiento va... O sea, el rendimiento va mejor ahora, señores. Obviamente, nada guau. Ahí, laggeado, no va a 30 fotogramas. Diría que va a 20. Pero, como digo, señores. Para que ustedes puedan ver cómo va el rendimiento en esos dispositivos. Qué tanto se calienta. Qué tanto se reduce la batería. Y sepan a lo que se están enfrentando cuando compren. Si es que compran, ¿no? Uno de esos dispositivos. Ahí pueden ver. La batería está en un 72%. Bueno, yo ni me acuerdo en cuánto estaba cuando empezó el video. Bueno. Pero ahí ustedes pueden ver. El dispositivo se siente muy caliente. Ok, vamos a seguir corriendo. Porque nos quieren matar otra vez. Ay, 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 ay. No, 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 no. Otra vez. Ay, ay, ay. Bueno. El dispositivo se siente un poquito caliente. Sobre todo en esta parte de aquí. En esta parte. Se siente caliente. No aquí. No, aquí se siente más o menos. Pero aquí sobre todo. Se siente más caliente que otra cosa. Entonces, vamos a jugar una partidita más. Para llegar ya a los 10 minutos. Los colores en pantalla. Eso sí. Se ve muy bien el juego. O sea, se ve bien. Lo único malo. Otra vez. No, pero no tenemos suerte, señores. Es que no tenemos suerte. Vamos ahí a darle otra vez. Lo único que, bueno, no me gusta es que va no como yo esperaría. Bueno, mira. Ahora va mejor. Ahora va mejor. No va a 30, pero tampoco va como iba hace dos minutos. Va mejor. Pero siendo honestos. Va bien. Para ser un procesador de 11 nanómetros. O sea, va bien. Porque este juego, señores. Exige demasiado a nivel de gráficos. Exige mucho. Y en dispositivos. Gama alta. Con procesadores de 7 nanómetros. No se crean que la diferencia es tan grande. En el único celular. Y puede sonar fanboy y cosas. Pero es la realidad. Es en el iPhone. En el iPhone 11 Pro Max. Este juego va de maravilla. Y ni siquiera va tan guau. Pero a comparación con todos los Android que he probado. Huawei Mate 30. Galaxy Fold. Galaxy Note 10. Y todos esos celulares. El juego va mucho mejor. Pero aquí va bien. O sea, va bien. Va bien. Entonces, si tengo que darle una calificación. Al rendimiento. De este juego. En el Redmi Note 8. Sería de. Está difícil. Yo estoy entre B y B más. Bueno. Entre B y B más. Por ahí va. Vamos a hablar de un B. En B. Ahí va. La batería está en un 71%. Dispositivo. Calia un poco caliente. En esta parte de aquí arriba. Bueno. Sí. Señores. Como siempre. Lo invito a que pasen por el canal. Disfruten de la alta. De la gran variada cartelera que tenemos. Escriban ahí en los comentarios. Si quieren ver otro video. Si está en mis posibilidades. No se preocupen. Que yo haré lo posible. Para llevarles ese video. Dejen su like ahí como forma de apoyo. Y si eres un suscriptor nuevo. Pues hermano. Suscríbete. Porque a partir de ahora. Seguiremos subiendo y subiendo contenido nuevo. Cada semana. Con diferentes dispositivos. Subiremos muchos blogs. Y espero ahí que ustedes estén suscritos. Para que sean parte del nuevo contenido. Que Dios mediante vamos a subir. Y así la familia siga creciendo. Así que señores. Hasta aquí el video de hoy. No olviden comentar. Suscribirse. Dejar tu like. Hasta la próxima. So. Check it out.